Hola, Raúl, ¿cómo estás? Esta es bárbara la mujer. Hola, encantada de conocerle. Vamos, tira, mira, Raúl, ves cómo toca. ¡Ey! Hacer un poco de caso, ¿no? Hola. ¿Ves cómo toca? ¿Ves cómo toca? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Tira ese, sí, sí, sí! ¡Bravo! 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 ¡Madre! 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 ¡Bien, guapo, guapo! ¿Habiste tirándolo? ¡No, pelati! ¡Pelati! 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 ¡Pero, hombre! ¡Mierdo! ¡Se ha tirado, hombre! ¡Se ha tirado! ¡Basta ya! ¡Idiota! ¡Ándale, hombre! ¡Que no sabe! 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 ¡Esta es bárbara! ¡Hasta es bárbara! ¡Tocame esta! ¡Tame importancia de un partido de disuple para meterte como un niño! ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Tiene importancia a mi test! ¡Chist! ¿Qué piensas?